¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Como podéis ver, hoy estoy especialmente contento porque os puedo traer mi arquetipo favorito de Magic Big Red Mazo mono rojo, pero de control Una cosa un poco extraña, ¿no? Es poco habitual encontrar unos mazos rojos que sean de control No suelen ser muy agresivos Pues este es de control ¿Y por qué vamos a jugar una mono roja de control en el día de hoy? Porque en marcha de las máquinas nos han salido una serie de cartas que potencian mucho el mazo Y pensaréis, bueno, Chandra, por supuesto Pues sí, Chandra es una carta que potenciaría mucho este mazo pero potenciaría otra versión distinta porque esta es la versión de Artefactos En el día de hoy nos patrocina Spark Defense que es un Tower Defense O sea, es decir, un juego en el que tienes que proteger un lugar una zona, una torre o un lo que sea y que tiene tintes de MOBA O sea, recuerda muchísimo al League of Legends, por ejemplo en cuanto a las mecánicas de las habilidades de las cuales dispones Ya lo he jugado aquí en el canal Ya nos han patrocinado en otra ocasión Así que muchas gracias a Spark Defense por confiar en mí De abajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace para descargarlo Todavía no ha sido lanzado el juego, pero podéis descargarlo ya Está en una fase beta previa Y es totalmente gratuito Es divertidísimo, es un juegazo que tiene un futuro muy prometedor Diferentes tipos de personajes principales Luego diferentes tipos de estructuras Diferentes tipos de enemigos Y cada mapa es individual Tienes que ir avanzando a lo largo de ese mapa para completar el juego Os dejo en pantalla algunas de las imágenes de la partida que nos patrocinaron en la ocasión anterior Tenéis un vídeo aquí en el canal en el cual ya lo jugamos La verdad es que me lo pasé súper bien Tiene dos personajes, uno que va cuerpo a cuerpo Otro que es más de rango, más a distancia Pero lo más importante ya no es tu personaje Sino es cómo utilizar las habilidades Y cómo construyes tu base que tienes que defender El juego en un futuro pretende ser un juego multijugador Pretende ser online, como digo, está en una fase beta temprana Y todavía no está completado Por eso su lanzamiento no es oficial Pero podéis descargarlo, como digo, vuelvo a insistir Una vez más, totalmente gratuito En el enlace que tenéis debajo del vídeo En la descripción Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por dar una oportunidad a este juego Que creo que está bastante bien Muchas gracias por ver este contenido Muchas gracias por descargar el juego Spark Defense Gracias a Spark Defense por confiar en mí para patrocinarlos de nuevo Y continuamos con uno de mis mazos favoritos de todos los tiempos No es la versión de control sin artefactos En la versión de control con artefactos La carta que más potencia nuestra estrategia Con la nueva colección de marcha de las máquinas Las secuelas Es este Karn Legado Reforjado Que como mínimo es un 5-5 Y si tienes algún artefacto más caro Y los tienes en este mazo de coste 8 Y de coste 9 incluso Es una criatura 8-8 O incluso 9-9 como estaba comentando Así que la criatura es grande Pero lo más importante es lo siguiente Al comienzo de tu mantenimiento Te da un mana que vas a conservar durante todo el turno Igual al número de artefactos que controlas El mismo es artefacto A poco que tengas 3-4-5 artefactos Vas a tener 3-4-5 de mana extras Una vez que está Karn en mesa El mazo se vuelve loquísimo Acabas con 10-12-15 de mana en cada turno Y haces auténticas burradas Bien, alguna otra de las cartas Que nos ha venido recientemente En las últimas colecciones Sobre todo en marcha de las máquinas Es este Despliegue de Guerra de Nahiri Que es una carta Ventaja de cartas Nos va a dar en la mayoría de las ocasiones Que es bastante buena Y que hace que también el mazo Haya mejorado bastante Y propicia, potencia bastante Los mazos de control rojos Este Despliegue de Guerra de Nahiri Despliegue de Guerra de Nahiri No es una carta que yo jugaría En un mazo rojo agresivo Pero sin un mazo de control como este Como ya comenté en su día ¿El resto del mazo? Bueno, pues muchas de las cartas del mazo Provienen de marcha de las máquinas ¿De acuerdo? O sea, son cartas que ya conocemos Y que ya hemos jugado en muchas ocasiones aquí Como siempre Debajo del vídeo y en la descripción Os dejaré el listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Probarlo y jugarlo Bien, pues tenemos Este portal hacia Apirexia ¿Vale? Marcha de las máquinas Sacrifica al rival 3 criaturas Hace reanimate cada turno A una criatura de un cementerio Es absolutamente brutal Luego tenemos las piedras de fortaleza y debilidad No importa que no llevemos a Urza Porque ya la carta de por sí Es buena para este mazo Aceleración de maná Remóval Ventaja de cartas Lo tiene todo en una sola carta Como veis cartas de marcha de las máquinas El batallón de rayoartrópodos Tanto en coste 5 Como en coste 9 Sobre todo en coste 9 Mucho más Pero incluso en coste 5 Es un buen finisher ¿Vale? Son 3 criaturas 2-2 a rollaprisa Por 5 de maná no está mal Lo vas a poder jugar por 9 En muchas ocasiones Es otro buen finisher Otra carta de la gra de las máquinas Digo de la gra de los hermanos Y de Brothers War Y nivelador del paisaje urbano Que es nuestro Remóval Contra cualquier cosa Incluso contra encantamientos Cosa que el color rojo Normalmente pues no puede hacer 8-8 a rolla Cuando lo juegas Cuando lo juegas Aunque te lo contraresten Sigue haciendo su habilidad Y luego cada vez que ataque Y además Tiene desenterrar No te va a importar descartarlo Lo vas a descartar ¿Con qué? Lo vas a descartar en muchas ocasiones Con Fábula del Rompe Espejos Ya sabéis Kikiiki lo bueno que es No hace falta que expliquemos esta carta El Hacerse de Oro Lo mismo No hace falta que expliquemos Lo buena que es esta carta También sirve para descartártelo Incluso el Celestus Que es un acelerador de maná Te puede dar alguna vidita extra Y además también te da Esa pequeña ventaja Que estábamos comentando Por cierto Llevamos Araña a Zran Que en este mazo Es una carta pura de rampeo Por 3 es un 2-4 No está mal Con alcance Puede bloquear voladoras Y te da Tanto al rival como a ti Esa piedra de poder Que el rival posiblemente No puede aprovechar Solamente la va a poder aprovechar Para activar habilidades Jugar hechizos de artefacto Pero tú la vas a poder aprovechar Mucho más que el rival Así que aunque sea simétrico Es bueno Ojo Y la ventaja de cartas De su habilidad Que cuesta 7 También es muy muy relevante Me gusta muchísimo La parte de La guerra de los hermanos De este mazo De hecho este mazo Big Red Ya lo jugamos Cuando salió esta colección Hace unos meses Y ahora lo volvemos a traer al canal Porque han salido de verdad Dos cartas Que lo potencian muchísimo más Y luego bueno Pues ya cartas útiles Como son Destruir bancos criminal Artefacto Ventaja de cartas Puede ser un finisher Incluso en la partida Y sobretensión Para defenderte De las criaturas pequeñas De hecho Yo no sé si en Magic Arena Al mejor de una partida En estándard Este mazo es adecuado ¿Por qué? Porque los rivales Te van a hacer Mana bicho Mana bicho Bicho O sea Las típicas monorrojas agresivas Están muy de moda Y vas mal con ese mazo Contra ese mazo Me da un poquito de rabia Y luego los mazos de soldados Lo mismo También juegan demasiadas criaturas Y no tienes un removal Masivo contra ellos Entonces dependes demasiado De la sobretensión En el primer turno Y de Vamos a tener una muy buena curva ¿No? Primer turno sobretensión Segundo turno Estribancos criminal Tercer turno Despliegue de graenajiri O un buen kikiyiki Que te aporte algo Porque tus cartas poderosas Van a tardar mucho tiempo En entrar En cualquier caso El mazo es una pasada Es una gozada Y vamos a probarlo Debajo del vídeo En la descripción Os lo dejo Vamos a ver qué tal Se nos da Las partidas con este mazo Bueno Vamos con la primera partida Me gusta esta mano Porque salimos nosotros Y aunque no tenemos removal Tenemos muy buenas jugadas De tercer turno Y cuarto turno Así que la mano Es suficientemente buena Me gustaría tener alguna chispita Para matar posibles criaturas Pequeñas del rival Pero no se puede tener Todo en esta vida Ya digo que el hecho De salir nosotros Es una pequeña ventaja Y por cierto Que veáis que me he puesto A Karn de avatar Y en las fundas También me he puesto a Karn ¿Vale? Ya que estamos jugando Un mazo de Karn Vamos a aprovecharlo ¿Veis? Monorrojo agresivo Menos mal que hemos salido nosotros Porque si no Ya estábamos medio muertos Oye No he contado mucho Del tema de las tierras Porque es muy simple Son todo montañas Y el resto de tierras Son porque aportan algo Este relicario del camino Porque te puede dar Un poquito de ventaja De cartas Esto en la araña Zran Tiene alcance Puede bloquear la voladora Y luego llevamos también De tierras Por ejemplo Las fundiciones Las factorías ¿Cómo se llaman? Fábricas de mirra Se llama la tierra Que se convierte en criatura ¿No? Bien Vamos a jugar tierra Vamos a jugar araña Zran Problema Que el rival El siguiente turno Viene con un ataque brutal Bueno pues este primer emparajamiento Al que nos estamos enfrentando Es que fijaos Aunque hemos salido nosotros No hemos tenido esa sobretensión Para matar su primer bichito Y eso ya se nota Y nos ha frenado bastante ¿Vale? La invasión de Tarkir Son cuatro Ya estamos en doce de vida Él simplemente ya tiene que seguir Atacando como un loco Y nos va a ganar la partida Vamos a Ah no No es la de hacer cuatro daños a mí Sino que es la de hacer dos daños A cualquier objetivo Voy a bloquear igualmente al pollito No sé si bloquear al pollito O al grabado de Kumano Porque tenemos otra araña Zran Lo que pasa es que el siguiente turno Posiblemente nos interesan las piedras De fortaleza de habilidad Para matar Alguno de estos bichitos Y ya tendremos una cantidad de mana Bastante importante ¿No? Obviamente bloquear Tenemos que bloquear Le quedan dos cartas en mano Ay Nos mata también la araña Lo ha tenido todo el rival La verdad es que le ha salido redondo Nos ha hecho muchísimo daño Este turno es casi Le va a dar la vuelta a esto Se convierte en un 4-4 Vuela roya que cuando ataca con un dragón Dos puntos de daño a cualquier objetivo Se lo vamos a matar con las piedras De fortaleza y debilidad Pero Nos vuelve a pegar con todo esto Y nos vamos a quedar con muy poquitas vidas ¿No? O sea el problema Estamos bastante agobiados ¿Veis? Las fundiciones de mira Se llama fundición de mira Vale Pues vamos a jugar la fundición de mira Para tenerla disponible para más adelante Y fijaos por qué poquito No nos llega para hacer las piedras Y además también Otra araña Tenemos que hacer las piedras Ineludiblemente Porque si no Este dragón Nos mata ya Básicamente Aquí son 5 daños A ver si no pega mucho más Y... Complicada Complicada esta partida ya Es el peor emparejamiento posible Por eso os decía Que no estoy yo muy seguro De si este mazo Es el adecuado actualmente Para cómo está el metajuego De estándar Vamos a ver si conseguimos Sobrevivir al siguiente turno Si no bajamos mucho más De 9 vidas Podríamos llegar a remontar la partida Un Celestus Nos vendría bien Porque nos da de robar Alguna tierrecita Y vale Vamos con tierra Vamos con Una araña Thran Por supuesto Bueno de hecho Vamos a jugar dos arañas Thran El hacerse de oro Podríamos tirarlo ya este turno Porque nos permitiría Profundizar un poquito en el mazo Buscar alguna carta buena El rival por ejemplo Va a poder aprovechar Estas piezas de poder Para activar la fundición de Mirra Nosotros también tenemos Fundiciones de Mirra Podríamos hacer Araña Pero no nos llegaría Para... Podemos hacer esto Nos pone dos fichas de tesoro Gastamos las fichas Sobre todo por profundizar un poco En el mazo Por buscar cartas poderosas Voy a hacerlo Vamos a descartarnos El rechicario del camino Que es el tercero Ponemos dos fichas de tesoro Robamos dos cartas Que van a ser importantes Y jugamos la araña Con lo que nos queda Vale El Karn está bastante bien Pero no nos llega este turno Para jugarlo Sigamos con la arañita Y tenemos Dos bloqueadores Y él tiene cuatro atacantes Además de una carta en mano Estamos casi fuera ¿No? Era necesario hacer Lo que hemos hecho Para profundizar en el mazo Vale Como mínimo Como mínimo mínimo Nos hace tres de daños Y ataca con todo Más lo que tiene en mano El Karn llega un poquito tarde Va a ser un 5-5 Que nos va a dar una cantidad de mana Bastante alta Vale Lo que haremos Al grabado de Kumano Y a la fundición de Misra Y el pollito lo vamos a dejar vivo Espero no arrepentirme de ello El pollito lo vamos a dejar vivo Porque si no Luego desde el cementerio Lo va a poder reanimar Tiene que atacar Con otras tres criaturas ¿No? Vamos a bloquear al pollito Venga va Bloqueamos al pollito Porque le quedan dos criaturas vivas Y esperemos que no pueda reanimar El pollo desde el cementerio El siguiente turno Porque no tenga tres atacantes Esperemos que tenga solamente dos Atacantes como mucho ¿No? Nosotros tendremos también De bloqueador el siguiente turno La fundición de Misra Por cierto Las piedras de poder Vale Nos mata una araña No pasa nada Contaba con ello Bajamos a 5 de vida Y el problema es que ya Con lo que vaya robando Nos va a matar Porque nos lo va a tirar a la cara Directamente O sea Estamos casi fuera Vale Este robo es muy bueno Y lo vamos a aprovechar Vamos a matarle La lanzabelo del monasterio Con lo cual Ganamos otra carta más Jugad este despliegue De Arnajiri Antes De jugar tierra Siempre La carta hay que jugarla Este mismo turno Qué mal Qué mal ha salido ¿Verdad? Porque nos ha salido un Karn Que podemos jugar Directamente Solo con eso Y no nos llega Para activar la fundición de Misra Aquí la cuestión es ¿Ataco o no ataco? Tenemos un poquito de prisa Podríamos atacar Incluso hasta con la fundición Vamos a atacar con todo Vamos a intentar ganar la partida Vamos a atacar de 4 en este turno Y el siguiente turno A ver si podemos atacar también con mucho Y guardamos solamente el Karn Para bloquear Este Karn nos va a dar el siguiente turno Muchísimo mana ¿Vale? Y vamos a poder activar La habilidad de Arañazran En busca de algo más ¿Vale? 5 de vida Llegaré No me creo que lleguemos a remontar Esta partida Sería un milagro ¿Vale? Es muy probable que él robe alguna chispa Y nos la tira a la cara ¿Vale? No ha hecho nada más Que si ganamos Va a ser súper épico Malísimo robo Por cierto Malísimo robo Tenemos 6 manás extras Que nos acaba de dar el Karn Voy a jugar tierra de turno Vamos a activar la habilidad de Arañazran A ver si nos da algo fresco Fresco Bien Un nivelador del paisaje urbano No rompe nada realmente en esta partida Pero es un 8-8 Que cuesta 8 Y por tanto va a hacer que el Karn crezca Así que nos lo vamos a quedar También el destino de bancos criminal No está mal Por robar otra vez más cartas Y todo eso Pero me voy a conformar con el nivelador Y lo vamos a jugar Que nos van a sobrar tierras ¿Vale? Y vamos a destruir un permanente suyo Que va a ser una piedra de poder La verdad es que no destruimos nada útil Porque no tiene nada útil No me puedo creer que hayamos ganado esta partida Bueno, vamos con la segunda partida En esta ocasión no tenemos ninguna forma De defendernos del rival No tenemos nada defensivo Pero bueno, como salimos me la voy a quedar Y con el Kikiyiki Podemos hacer piedra de cuarto turno Que no está mal O Karn En función de cómo veamos la partida Así que bueno, vamos a confiar en nuestra suerte Vamos a ver si el rival no sale muy rápido Muy agresivo Que está estándar súper agresivo Como siempre Sobre todo en Magikarena Al mejor de una partida Que es como suelo jugar Y efectivamente comenzamos jugando Contra una monoreta agresiva Sin chispas en nuestra mano Para defendernos De esa salida Bueno, confiemos en que Poca cosa Porque los Kikiyikis que vamos a poner Los va a matar Ah, pues no Blanca roja De soldados puede ser Puede ser un mazo blanco rojo de soldados Aquí la pregunta es Kikiyiki o despliegue de Garanajiri Os digo que es mucho mejor El Kikiyiki en este turno Vale, para el siguiente turno Hacer el despliegue de Garanajiri Y sacar ventaja de cartas de esto Y ahora pensaremos si bloqueamos o no bloqueamos Porque podríamos atacar con el Chamantras O el siguiente turno Sacar un mana extra Y jugar las piedras de fortaleza y debilidad Al ver blanco Al ver que no es una monorroja Sino que es un blanco rojo agresivo Sí, es de soldados O de humanos Es de humanos Hombre, ya pegando de 6 Y luego viene otra cosa más Quizás debería plantearme El bloquear un poquitito Voy a bloquear Lamentablemente no vamos a poder atacar En busca de esa De esa De esas piedras de fortaleza y debilidad Podemos descartar 2 cartas Aquí, claro Una cosa que tampoco había valorado En su justa medida Esta carta es muy buena Nos puede dar la partida a largo plazo Contra un mazo blanco rojo De criaturas como el que está jugando Nuestro oponente Voy a quitarme el Kikiyiki de la mano Que tenemos ya uno Y no quiero el segundo Me vale con quitarme una carta En este caso Y robamos otras piedras Ah, muchas piedras, ¿no? Vale, entonces el plan sería Matar el veterano valiente Y que nos dé una tierra adicional Con un poquito de suerte Tampoco estaba nada mal la araña Pero solo con sacar ventaja De cartas de una carta Ya ha merecido la pena El haberlo hecho de esta manera Jugamos la tierra Que nos ha dado El despliegue de guerra de Nahiri Y, vale, otro veterano valiente Por su parte Con lo cual volvemos a pillar 3 El mazo es de humanos Es de humanos, entiendo ¿Vale? Por esta carta Aunque puede ser un mazo Rojo-blanco de sol Es que no estoy muy seguro Todavía si es de soldados Porque esto dopa a los soldados Y esto dopa a los humanos Entonces estoy todavía un poquito Con esa duda, ¿no? Bien, tierra Aquí tenemos dos opciones Jugar el Karn Pero es muy posible Que el rival tenga alguna forma De matarlo O jugar las piedras Creo que la clave es las piedras ¿Vale? Y tenemos que bloquear, ¿eh? Por cierto Menos 5, menos 5 A el veterano valiente Yo creo que vamos a tener que bloquear Nos quedan 13 de vida Ahora con esto en mesa Vamos a poder tener ya El siguiente turno Hasta 8 de mana Y jugar muchas cosas Yo creo que tenemos que bloquear Tampoco tenemos criaturas Que copiar con el Kikijiki Si lo pensáis No me digas que lleva Ritual de la Esperanza Qué cosa más rara Bueno Ha merecido la pena Bien Podemos hacer otras piedras Para matar Algunas de estas criaturas Y nos llegaría Para hacer el Karn Igualmente Pero no nos llegaría Para el destruy bancos O sea, si hacemos Karn Nos daría para el destruy bancos Si hacemos piedras No me juego a tierra de turno todavía Si hacemos piedras Nos llega para el Karn Yo creo que va a ser La mejor de las posibilidades Sí Sí, sí, sí quiero Y me voy a quedar con el Kikijika Enderezado Bueno, puede que nos mate Este Karn Con un... Algo Le damos menos 5 Menos 5 Supongo a esto O sea, además tiene el tema Del rebatir Claro, hay que hacerlo sobre este Y no había pensado En el tema del rebatir antes Y ahora con el Karn Pues tenemos un 5-5 Otra opción habría sido Karn y destruyó bancos De modo que si me mataba el Karn Tripulaba sobre el destruyó bancos Pero él tendría dos criaturas En lugar de solamente una Es posible que juegue ahora Un cátaro brutal Nos mate el Karn Vale, no hay cátaro brutal Ha fallado Ha fallado la habilidad El oficial de alistamiento Y el rival decide rendirse Bueno, vamos con la tercera partida En la cual salimos Y salimos con chispas O sea, que si el rival sale agresivo otra vez Pues tendremos defensas contra él Si sale con un mazo de control Un mazo lento Vamos muy sobrados Contra ese tipo de mazos Así que no me preocupa Tener tantas chispas Prácticamente inútiles De hecho, si te sobran las cartas Las puedes luego descartar Con la fábula del rompespejos Y robar otras En ese sentido El mazo va muy bien surtido Va muy bien protegido Y bueno, comenzamos matando Esa primera criatura Porque creo que merece la pena Evitar que ponga contadores Más uno, más uno Que luego pueden ser un verdadero problema Para nosotros a largo plazo Bueno, pues comienza Con la invasión de Gobakan Que es la que Nos mira la mano Y una carta Nos la exilia Y cuesta dos más lanzarla Luego cuando se da la vuelta Es la que da Un contador Más uno, más uno Una criatura al final del turno Y la puede sacrificar Para dar Antimaleficio E indestructible a sus criaturas Hace muchas cosas esa carta ¿Nos ha fastidiado un poco? Pues puede que sí Puede que nos ha fastidiado un poco Porque lo impide Jugar el Kikijiki En el tercer turno Que habría sido maravilloso En cualquier caso Ahora con Despliegue de Guerra de Nagiri Podemos matar Su siguiente criatura Además de la ventaja De cartas Que nos va a proveer Así que es Una situación idílica Para nosotros Muy buena Vamos a elegir la tierra Porque es la única carta De estas que podríamos jugar Y es nuestra tierra de turno Ventaja de cartas pura Y es lo que hace buena Esta carta En mazos de control En mazos lentos El poder jugar Doble carta O sea, el poder Hacer dos por uno Con esto Y la mayoría de las ocasiones Vas a buscar tierra Sobre todo a partir del cuarto turno Wow, no me esperaba Un expulsar De la existencia El caso es que Está jugando Una verde blanca De encantamientos Yo diría No dirías No sé si decir Free to play Pero está apareciendo Bastante Free to play Juguemos tierra de turno Y metamos el Kikijiki en mesa El Kikijiki en este mazo No es importante Por lo de copiar criaturas Es importante Por el token 2-2 Que pone fichas de tesoro Por el descartar 2-robar 2 Y lo de Bueno, lo de Luego el Kikijiki Que copia bichos Pues está bien Pero no es primordial No es lo más importante Vale Segunda catilda Que nos juega Voy surtido de cosas Me quiero descartar De algo de esta mano Quizás un hacerse de oro Quizás una tierra Dos cartitas fuera Robamos dos cartas nuevas Frescas Vale Podríamos hacer esto Para obtener mucho más maná De cara al futuro Pero de momento Vamos a seguir utilizando El despliegue de guerra de Najiri Seguir sacando ventaja de cartas Obviamente Ventaja de cartas Neta con este Destruyó bancos criminal Tenemos una tierra en mano Así que vamos a jugar Tierra de turno Destruyó bancos criminal Hemos renunciado a una tierra A cambio de algo Que nos va a dar tres cartas Está bien Yo creo que merece la pena Como lo hemos hecho Y ya se le acabó el fuel Al rival Vale O sea A partir de aquí Ya lo tenemos un poquito Contra las cuerdas Vamos a A robar carta Antes de nada Voy a robar carta En mi fase principal Utilizando este mana Incoloro Y el juego siempre tiende A girarte las tierras Que no tienen habilidades Vale La tierra de turno Yo Creo que vamos a robar Otras dos cartas extras Con estas piedras De fortaleza y debilidad Y no quiero jugar la araña Este turno todavía Para que no nos la mate ¿Sabéis? Para que el Kikiyiki copie la araña El siguiente turno Nos ponga dos piedras de poder ¿Vale? En lugar de solamente una ¿Vale? Otra Otra batalla En este caso Es la que le permite Buscar un aura O una deidad O un semitos en su mano Y ponerlo en mano Y luego cuando se da la vuelta Esta carta es la de Que es un 4-4 Vinculo vital Indestructible Si tiene tres o más Encantamientos adicionales Ese que ha encontrado La que ha encontrado Es la carta que ha jugado La osificación Con la cual nos ha matado El Kikiyiki Bueno No es el fin del mundo Porque tenemos una pegada Muy grande Ahora porque podemos jugar Esto de nueve Tenemos 5 y 3-8 Y 2-10 Yo creo que vamos a por sus vidas ¿No? Vamos a ganar la partida Fijaros lo bueno Que es el batallón De radioartrópodos Como os comentaba antes En el deck Es una criatura Que matan dos ataques ¿Vale? Cuesta nueve Sí Pero son tres criaturas independientes Tendría que matar A cada una de ellas Por separado Y lo va a tener realmente Pues muy difícil ¿No? Está ya en 8 de vida Este ataque Y ganamos ¿No? Lógicamente Entonces vamos a ver Qué es lo que pasa A ver si tiene algo el rival Yo creo que no creo que tenga nada ¿No? Se rinde ¿No? Y con esto pues ganamos la partida Ah pues no Sí nos mata uno Pero igualmente Se muere Y pierde la partida Podría haber atacado Con la fundición de Mirs ¿No? ¿Vale? También podría haber jugado las dañas Y haber trípulo al destruido bancos criminal Pero di por hecho que ya ganábamos Como acaba de suceder Ay Big Red Big Red Estamos como siempre Es un mazo que me fascina Me encanta el concepto Pero creo que ahora mismo Desde luego Para Magic Arena No es buena idea Porque va muy mal Contra los mazos agresivos Vas a sufrir muchísimo Contra muchos de ellos Y otras veces No vas a poder ni pararlos Depende de muy poquitas chispas Que si las juegas En estos primeros turnos Te van a imposibilitar Jugar las otras cartas Que desarrollan tu partida ¿No? En cambio el mazo Va muy bien contra Control Si en vuestro metajuego Os encontráis muchos mazos de control O mazos lentos Este mazo es casi imparable Porque tiene una ventaja de cartas Realmente absurda ¿Vale? Entonces bueno Es un poco la situación Que tiene actualmente el mazo No creo que sea el mejor A ver si en los próximos días Os traigo la versión con Chandras Que creo que también va a estar Bastante interesante Y puede ser Bastante mejor que esta Yo creo que esta está bien Es poderosa contra Control Contra Midrange Pero creo que Para el metajuego estándar Magic Arena Al mejor de una partida Es demasiado flojilla No frena bien La salida del rival Y la única forma de ganar vidas Que tienes Es ese pequeño Ceresus Que tienes ahí Quizás la otra versión Con Chandras Más orientada a hechizos De instantáneo y de conjuro Funcione mejor También con alguna batalla O alguna cosa de ese estilo Así que bueno Nada más Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! Gracias.